En México vivimos desde hace demasiados años una grave crisis de violencia en términos generales y en particular un terrible problema de feminicidios. Este congreso es una excelente oportunidad para detenernos, reflexionar y discutir desde una perspectiva multidisciplinaria por qué no hemos podido detener este problema. En particular, mi trabajo que voy a presentar en el congreso tiene que ver con mapas, que me parece que es una excelente herramienta para mostrar las cifras e intentar encontrar patrones o por lo menos regularidades que nos ayuden a buscar soluciones para este problema.